Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad Y llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y llorosa tu amor Donde el viento te rosa la cara